Muchos gitanos cantando, muchas flores en el aire Las niñas se visten guapapalao, fiesta de estatales y un pao Y un huelo de pureza representa lo más grande Son las rosas del respeto, lo que cuenta y lo que vale Lagrimillas de alegría en la mejilla del suene Se respira la armonía, te sope y que te porrauce Cuando le cantan mi caballo morón y los ojitos del novio se enfrian Cuando le cantan que copa es la novia, cuando los viejos desean la suerte Cuando el patrino enciende a la rosa, cuando se ha visto que te haya venido Que con tus sueños te vivan los novios Ya que a los niños corredores te vi Jalimi, 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 jalimi Tantas cosas se han perdido, que poquito que nos quedan Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza Que por la gracia de Dios vive y siempre vivirán El valor por el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia Los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Cuando le cantan mi caballo morón y los ojitos del novio se enfrian Cuando le cantan que copa es la novia, cuando los viejos desean la suerte Cuando el patrino defiende a la rosa, cuando se ha visto que te haya venido Que tanto suenan que vivan los novios, y hasta los niños poderán venir Jalimi, 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 jalimi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!